El artista conceptual Fernando Sánchez Castillo y alguien que se ha enunciado genéricamente como una licenciada en bellas artes de 25 años han conseguido reproducir con inteligencia artificial la obra perdida de Velázquez, La expulsión de los moriscos de 1627 perdida en el incendio del Alcázar de 1734 esto tras tres meses de trabajo ingresando datos las notas sobre esta curiosa imagen aseguran que hay un 80% de trabajo humano y solo 20% de inteligencia artificial a propósito Castillo ha declarado que la cuestión de la inteligencia artificial no es tan importante solo una herramienta artística que agilice el proceso el principio del fin o la mejor herramienta para historiadores jamás pensada ¿y tú? ¿qué opinas?